Querida soledad, gracias por entrar a mi vida, te escribo para decirte que todo este tiempo que he pasado contigo, has sido estupendo, mi soledad del alma, me has hecho entender que es necesario estar contigo para reflexionar, meditar y para encontrarme, durante todos estos años he sido feliz a tu lado, me he visto cada vez al mirar mi reflejo en un espejo, puedo entender que he cambiado y no hablo de las arrugas que me han salido sino de como ahora al verme me amo, todo este tiempo a solas me sirvió para valorarme, para hacer crecer mi autoestima, ahora sé que me amo tal cual soy, al verme desnudo, con ropa, al desnudar mi alma y mi corazón y todo lo que hay en mí, puedo ver la persona tan hermosa que he estado escondiendo todo este tiempo, en el silencio pude entender y escucharme para así comprender que me envenenaba con cada palabra y pensamiento, que al prestar mi oído para que otros hablaran de mí o dieran su opinión de lo que yo tenía que ser, les daba el poder de decidir sobre mí, cuando ese poder sólo lo tengo yo, puede que fracase o triunfe, pero por lo menos sé que fui yo quien decidió y nadie lo hizo por mí, y que serán mis tropiezos, es por esto que necesitaba de ti mi soledad, de mi silencio, para encontrarme y saber hacia dónde quiero dirigir mi vida, tropezar me ha hecho fuerte, una vez leí que las personas que han sufrido son las más agradecidas y fuertes, y yo no me considero una persona débil y mucho menos desagradecida, pero soy de las que pienso que cada situación te obliga a decidir si avanzar o detenerte, porque la vida se trata de eso, de luchar para alcanzar lo que se quiere, de sufrir, de caer y levantarse, de lanzarse o simplemente mirar como otros lo hacen, sólo sé que las etapas vividas son necesarias, cuando me he sentido con ganas de dejar todo y tirar la toalla, escribo para sacar todo, para salvarme y así poder salvar a alguien que esté peor que yo, y que lea estas palabras marchitas, y que al mismo tiempo florecen, estas palabras que escribo en medio de esta mi soledad, porque es en este momento en el cual soy más feliz, es en esta soledad donde escucho tantas melodías que me hacen querer bailar y cantar, sin importar que mi voz se escuche fea, o mis vecinos quieran ponerme un pedazo de tela en mi boca, es aquí en mi soledad, es en donde me muevo al ritmo de una melancolanza que es lo que soy, en ese momento todo en mi cobra sentido, y comienzo a reír como un loco que no se puede detener, que llora al ver una flor o la sonrisa de su sobrino, y sabes por qué, porque mi felicidad viene de mí, y no de otros, por eso y muchas cosas más, querida soledad, gracias, gracias por entrar en mi vida.